Allá estaremos, primeramente Dios, no se olviden, queremos que nos acompañen ¡Cumbia! ¡Vámonos Ricky, vámonos con el sabor del barrio para el barrio! ¡Master, master, 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 master! ¡La cume del galá! ¡Esta noche es para ti! ¡Hagan la baraja! ¡Ellince! ¡Interemporario! ¡De los arcos! ¡Siempre el serie! ¡Para perra, perrilla, Beto, Play! ¡Yunir, pavo! ¡Patillas! ¡Cien por ciento, shere! ¡Conorín del barrio más, más, más! ¡Sí, señor! ¡Un dos y tres! ¡Aquilitos, el lleno, asumen y otra vez! ¡Incomprarables, SD! ¡Pero es callenos! ¡La banda, noche a poniente! ¡En el centro, Puebla! ¡Contigo, Armando Cuomple! ¡Más, gracias! ¡Como dice! ¡Pixu, pixu! ¡Hagan la baraja! ¡Esto se llama! ¡La cumbia del galá! Una composición De Armando Cuomple Interpretada ¡Para Armando Cuomple! ¡Para Malitos Killers! ¡De la Dulcia! ¡Producciones Brayan! ¡Ayer vamos el 28! ¡Ayer vamos el 28! ¡Inince! ¡El famoso Rafita Mix! ¡Se pequeña! ¡Marifer! ¡La banda Intumpable! ¡La hermosa! ¡Jacky! ¡Achupón! ¡Impresionante el sabor! ¡Patillas! ¡De la Popus Salsa! ¡Guajacos! ¡Mercado Zapata! ¡Más, tío! ¡Sí, señor! ¡Más, tío! ¡Más, tío! Esta noche va a ser Candelita Y su amor, Angie Va a ser Madonazo Perronoy ¡Más, tío! ¡Más, tío! ¡Más, tío! ¡Más, tío! ¡Más, tío! ¡Más, tío! ¡Solido 15 al Bicón Barre! ¡Chupi Congueros! ¡Están con nosotros hoy! ¡Bienvenidos! ¡Auténticos originales duques! ¡Lagiotis Minerales! ¡Ardilla, Pito! ¡Pero sí! ¡El Puerco Rocío! ¡Tupita! ¡Paraón! ¡Para Bebelas, Chicana! ¡Petarras! ¡Con el Grito de Guerra! ¡Viene, según dice! ¡Vamos, Ley! ¡Patibetti! ¡Chatro y Mari! ¡Pequeños ahí! ¡Guachi! ¡Trecientos Dios! ¡Trecientos dos! ¡Y más, más el Buñequita! ¡Aquí en San Pedro! ¡Sacachi! ¡Más, más, más! ¡Hagan la Maraja! ¡Eh, ah! ¡Eh, ah! ¡Eh, ah! ¡Vámonos, Ricky! ¡Vámonos, Ricky! ¡Para el Patrío de Paseo! ¡No sé, mi compadre Pedro! ¡El Patrío de Paseo! ¡Y todas sus chicas con generación! ¡Ok! ¡Ahí viene, ahí viene ya! ¡La partida de Paseo! ¡Ya viene la partida de Paseo! ¡Un saludo! ¡A el sonido máster! ¡Y todos los sonidos de Paseo! ¡Vámonos, Ricky! ¡Vámonos, Ricky! ¡Vámonos, Ricky! ¡Ricón, dice! ¡Esta noche para Año! ¡Ay, ay, ay! ¡Recordando a Sipirini! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ese! ¡Esta noche para Año! ¡Esta noche para Año! ¡Esta noche para Año! ¡Pato y Peti! ¡Francetti y Pani! ¡Pequeños ahí! ¡Loco Bosco Chivo! ¡Faraguachi 302! ¡Chilaco, Jena, Pablín, San Pedrito! ¡Hoy contigo Armando, gracias! ¡Máster, máster, 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 máster! ¡Haga la maraja! ¡Es la música! ¡De Armando Cuánfle! ¡Suscríbete al canal!